Bueno, Dayana, tu primera medalla de plata en un juego panamericano. Sí, sí, la verdad que muy contenta de haber llegado a esta asistencia, de haber logrado esto, así que muy contenta. Escuchame, ¿cómo te sentiste vos técnicamente, preparada, físicamente? Bien, la verdad que vivimos haciendo un trabajo espectacular con todo el grupo, así que me sentí bien desde el primero al último rato. ¿A quién le quieres dedicar todo este triunfo maravilloso que has tenido? Bueno, antes que nada a mi familia y a todas las personas que estuvieron apoyándome, insistiéndome todo este tiempo, ¿no? ¿Algún mensaje a aquellos que quieren seguir un deporte? ¿Qué les recomiendas a la juventud? Bueno, que si algo los apasiona y les gusta, que les den para adelante, que si es un sueño, seguro que en algún momento se va a cumplir. ¿Qué les recomiendas a la juventud?